El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Barragán, celebró que un poeta venezolano ganara el premio Miguel de Cervantes y criticó el silencio del régimen ante tal triunfo. Tenemos poesía, tenemos poeta, en medio de la larga tempestad del presente siglo. Con más de 20 libros a cuestas, Rafael Cárdenas es también un notable ensayista y combativo defensor del idioma que el régimen desea por siempre desfigurar para confundirnos y entronizar el disparate entre nosotros. Aseguró que Rafael Cárdenas es parte del patrimonio espiritual de los venezolanos, concediendo la fuerza moral para seguir luchando por la libertad. Guarda silencio el ministerio usurpador de cultura que sabe de la profunda significación del premio Cervantes mientras intenta posicionar a un afecto político e ideológico al Nobel de Literatura del año entrante. ¿O ha quebrado el otrora prestigioso premio internacional de literatura Rómulo Gallegos? Barragán aseguró que Cárdenas fue desterrado de las aulas de clase y hoy se cuenta entre la diáspora que salió del país huyendo de la dictadura. Radio Asamblea Nacional es noticia.